hola que tal amigos y amigas hay lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes espero que todos se encuentren bien en el día de hoy bueno señores noticia de último minuto increíble pero cierto lo que acaba de suceder ahora mismo tiene que ver este vídeo hasta el final porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte y tumbando y es que agentes de la policía nacional le acaban de dar de baja al capo de la 42 tiene que ver este vídeo hasta el final porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte y tumbando si está parado es mejor que te siente porque te puede caer para atrás con las informaciones en el día de hoy y eso no es todo señores porque vengan a ver lo que acaban de hacer unos nacionales haitianos es algo increíble pero cierto pero tenemos que compartirlo con todos ustedes antes de entrar en materia con estas informaciones quiero pedirte que te suscriba que actives la campanita de notificaciones comparte esta información para que así le llegue a más personas y se enteren de lo que está ocurriendo ahora mismo en el país así que sin más señores comencemos con las informaciones en el municipio de consuelo en san francisco de macorís se suscitó un incidente extremadamente violento entre policías y un delincuente conocido en el cual pertenecía a la banda lo fantasma en un hecho que ha dejado como saldo su deceso este fin de semana las autoridades habían emitido varias órdenes de arresto en su contra por su presunta participación en múltiples delitos en la región de san pedro de macorís y área cercana el enfrentamiento ocurrió con el capo o 42 al sentirse acorralado por los agentes decidió resistirse al arresto desencadenando un intercambio de disparo que terminó con su fallecimiento las autoridades señalaron que este operativo es parte de un esfuerzo más amplio por desarticular las actividades criminales de la banda en cuestión que han sido motivo de preocupación en la comunidad debido a su implicación en actos ilícito el cuerpo del joven en cuestión fue trasladado al instituto nacional de ciencia forense y nací para llevar a cabo los procedimientos correspondientes la fuerza de seguridad continúa con su labor para garantizar la tranquilidad en la zona y combatir la criminalidad organizada bueno señores poco a poco están cayendo los delincuentes cada día son malos que caen abatidos por las autoridades supuestamente este joven se vio acorralado por los agentes entonces se resistió al arresto entonces abrió fuego por las autoridades entonces estos se vieron en la necesidad de repeler dicha agresión y este joven cayó abatido qué opina usted sobre esta noticia y del trabajo que está llevando a cabo la policía nacional contra la delincuencia cualquiera que sea tu opinión no olvide dejarla y debajo en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta pero la noticia no termina aquí señores agárrense que ahora es que viene lo fuerte vengan a escuchar lo que están haciendo los nacionales haitianos para no irse del país y lo que están siendo repatriados como están llegando al país la información que te voy a mostrar a continuación es algo muy importante que usted tiene que escuchar y saber y compartir para que los dominicanos se den cuenta de lo que está sucediendo ahora mismo con el vecino país y los nacionales haitianos así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles yo puedo ir en haití mañana yo voy gracias a la participación yo iba a preguntarle a hacer una pregunta guerrero guerrero ahora ahora te toca se llama guerrero para si no te participo ese tipo de minuto espérense 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 hacer un momento buena noche buena noche yo tengo rata que a mí no me dan participación me voy si tú quieres ya tú está hablando que ya vale como te dice mire yo sé que no estaba muy acostumbrado pero a mí me gusta respetar por turno he subido primero que muchos que han hablado y veo que no llega entonces no sé si en mi prima de él pero tú está hablando mi querida niña entonces cuál es la razón de decir me dejan o no y comienza expresantes habla a la próxima ya yo sé que uno tiene que hablar yo te digo no espera tu turno en caso de pero en este caso tú tienes toda la razón buena noche bueno yo pienso lo siguiente hay que hay que hablar con francia para que llegue a que se lleve sus esclavos ya sea para francia o de vuelta para áfrica pero eso hace clavo ahí africano ya no lo queremos porque ni siquiera la palabra haití le pertenece porque la palabra haití fueron los que le pusieron a esa parte que ni eso es de ello ellos se quieren apropiar de todo lo que no es de él lamentablemente yo entiendo que si es por el gobierno ellos no van a salir y muchísimo menos por voluntad de ellos mismos porque el el objetivo de ellos es joder a la república dominicana y ponerla como tight y vuelto un desastre con basura con bajo a mierda ese es su sueño de generación de g en generación eso es lo que le transmiten a ellos que este pedazo le pertenece para volverlo una mierda porque si la isla hubiese sido gobernada por ello entero tuviera como está hoy en día la isla como está a haití y déjenme decirle algo a pesar de los problemas que tenga este país prefieren irse a ahogarse en el mar y coger para haití cogen yola y se van para cualquier país pero no cruzan a joder para haití hagan lo mismo vayan cojan yola y váyanse para cualquier país no pisen república dominicana que no lo queremos y si los hombres no lo sacan son las mujeres que van a empezar esta batalla a mí lo que me da es que usted sabe que yo se la dan de guapo pero nada más aquí porque vienen aquí huyendo de a las bandas entonces quieren pelear aquí hay yo me dado cuenta que la malicia que la tienen con un revés porque si ellos en verdad le interesara su tierra en vez de pelear aquí por una tierra ajena mejor pelean por por haití que su tierra que le hemos dado ese pedacito porque eso no le pertenece a ellos legalmente ellos son unos esclavos de áfrica ellos no pertenecen al caribe ellos no pertenecen a la cultura por eso es que tan diferente con todos los demás de latinoamérica porque ellos son su cultura es de áfrica y de diferente parte de áfrica por eso es que no se entienden porque son de diferentes etnias de áfrica porque se entiende que áfrica es un continente no es un solo país yo son de diferentes países de áfrica especialmente de congo o sea y también otra cosa como dijo el doctor frank y estoy de acuerdo que también que hay una culpabilidad con los dominicanos porque si hoy frutia está llena de haitianos es porque toda esa gente que vivían ahí le alquilaba no se pueden quejar lo de fruta yo lo que tienen que agarrar de contacto esa gente que le alquilaron para ver si así cogen cabeza lo dominicano ya está bueno del chantaje meterle mano a los traidores y claro que sí parece así la gente abre los ojos esta gente no tiene buen plan mi papá mi papá un tiempo vivió allá y me dijo a mí que esa gente del niño les enseñan que le pertenece este país y ellos tienen una obsesión enferma una obsesión enferma con este país que hasta que yo no en este país vuelto una como la tienen haití yo no se van a quedar tranquilos pero también los culpables lo tienen los gobiernos y los mismos dominicanos que le alquilan que que prefieren contratar mano de obra barata de haitiano que dominicano que prefieren atender primero a una dominica a una haitiana cuando va a parir tú no ves cómo tiene la escuadra llena y lo maltratan de dónde desde dónde una persona que te maltrata vive pariendo de gratis en un país dónde dónde tú ves eso y otra cosa yo quiero preguntarte algo feliz tú me respondes a ellos le deportan de todo lado lo han deportado de chile lo han deportado en méxico lo han deportado de eeuu a latigazos como esclavos y cuando ustedes lo han visto a ellos diciendo a las ong ya los foros internacionales que lo maltratan y que son racistas ahí esos países no son racistas con ellos a pero desde que república dominicana comienza a deportarlo república dominica es el país más racista república dominicana los maltrata entonces si a ti te maltratan tanto no llore y vete vete feliz porque te están sacando de un lugar que supuestamente a ti te maltratan entonces yo quiero saber por qué que ellos nada más se quejan cuando de república dominicana que lo deportan pero ellos mira a ellos lo deportaron estos días de méxico que tenían una capas abiertas y llena de miedo y los vecinos se quejaban de ese mal olor y que orinaban en todos los lados y lo comenzaron a deportar yo no lo vi a nadie diciendo eso ni a la ministra blanquita de una cosa hoy es una cosa feliz en méxico lo casa casado como animal cuando ellos están cuando yo lo deportan de ese país y no dicen nada no sabe por qué porque la malicia la tienen con con el rebe un minuto mayor andadale y termina ay yo lo deportan desolado y la malice con el red porque yo no dicen que todos unidos son racistas y que lo maltratan y lo sacaron dándole latigazo por un río porque no dicen que bahamas lo meten en jaula que parecen perros ellos no dicen eso entonces ellos vienen de allá de haití en un en un carrito 40 gente y después quieren que lo lleven limosina pero es verdad que entonces clavo han cogido muchos puestos hay que exigirle a francia que se lleve este esclavo esto lo que yo digo hay que seguir la francia mira lleva todo secado de la isla porque esa gente no pertenecen aquí esa isla es de los nativos nosotros salimos de los nativos que fueron los taínos europeos y una mezcla de africanos pero hay que sacar a esa gente su plan y quedarse con este país para volver una mierda hacer un pequeño paréntesis ya novia o mire ahora lo que pasa de salín en los artículos unos artículos me puede poner grande puedo mostrarle cuál es el problema que está pasando que ellos cambiaron unos artículos que están muy erróneos que diciendo por ejemplo en el artículo uno dice que el pueblo él dice el pueblo que habita la isla o sea en pocas palabras está diciendo que que toda la isla dominicana le pertenece y que el aislado de la isla de nosotros de la española de quisqueya de república dominicana era parte de los franceses y como ellos derrotaron a los franceses dicen que ellos le pertenece esa parte pero sin embargo tenemos la prueba tenemos la prueba y pueden buscar en el libro en youtube hay un señor que se llama ya en piel que se yo que no me acuerdo exactamente y ese señor fue el escritor del libro que dice que es una página como un cover rojo que dice la república dominicana y la república de haití y ahí está el rol que cometió el supuesto emperador el masicide de salín que hizo 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 el artículo 1 y el artículo 3 lo puso diciendo como que ellos son los dueños autoritarios de la isla también tiene sin embargo cuando invadieron a república dominicana que fue un capricho de de salines ellos se dieron cuenta que no eran franceses que lo que estaban ahí eran criollos dominicanos lo que los sacamos un pulsado corriendo como chivas ok como gatico asustado fueron los dominicanos a ellos que los sacaron usted me entiende eso que dice eso que ellos están erróneos en los artículos de ellos dice me entiende que la que la isla saona que la isla de samana en ese tiempo que era una isla porque estaba cubierta bajo agua o sea rodeada de agua dicen que también le pertenece entre otras islas sin embargo es mentira porque 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 pueden buscar el libro buscarlo en youtube la república dominicana república de haití pero ellos lo saben ellos vinieron dos años después esto es lógica nada más lo que pasa es que todo bruto pero ahí con lo que dice la república dominicana la república de haití ahí dice la verdad absoluta que fue escrita por este señor que está aquí este señor que lo haitiano saben que no está hablando mentira ok usted hablando de haití nada más pero tú no recuerda a los españoles hablando de haití nada más y hablando de haití nada más de la verdad que estamos hablando descubriendo españoles de juan camando de 200 más de 200 de una pesadilla otro comercial y algo que no ha hecho francia con ustedes ya ya en francia de cobró dinero frapa ya nosotros no lo cobró dinero ya se escucha mira la diferencia mira la diferencia si tú eres sinvergüenza ningún mamá o dice que nuestro güey mi gente a notar que te fuiste de ahí mi pana ya no está relajando hoy en lo que hay mira tú dice tú dice que nosotros debemos de quejarnos de españa porque nosotros no no nosotros no debemos de quejarnos de españa fíjate en hacer y ser y en la historia de nosotros es muy grande son ya para él y dame hablarte por favor y déjame hablar de escuchar nuestra colonización es muy diferente a la de ustedes a pesar de que nuestra colonización fue mucho más pobre en crecimiento que la de ustedes que nuestro suelo era más rico porque el de ustedes en una producción era era producción por ejemplo de azúcar mucho látigo y chucho para te para 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 la siembra de caña para la siembra de caña y el proceso del azúcar en los ingenios ustedes fueron lo grande que ustedes fueron fue cuando tuvieron bajo chucho de francia porque después ustedes destruyeron todo y hoy 220 años después es para tener la libertad pero de qué libertad hacer y todavía están dando fuego a su país frente de los españoles y los franceses que no podía mirar para arriba no se puede hablar con la cabeza ya ese tiempo ese tiempo tiene razón hay sepaitis a su letrina que demoró la razón se fue tiene 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 razón tiene razón vamos a seguir buscando tiene la forma de burla el señor félix me disculpa por la interrupción pero usted ve la forma de burla de ellos como ellos se ríen como de forma de sarcasmo sarcáticamente ahí le dice a ustedes que ellos están mal ellos están mal a esa gente le siguen dando cabida aquí aquí no va a quedar una agencia vehículo la gente no quieren saber de dominicano yo en cdm bueno mi papá vivió allá bueno yo lo único lo único que yo le digo lo único que yo le digo es que miren a esos nacionales haitianos que también abajo ustedes tienen ustedes tienen que poner los pies sobre la tierra mira una de las cosas que dijo yolanda que si ustedes tuvieran un país que fueran ejemplo cualquiera quisiera que ustedes fueran colonizadores de no colonizadores no sino que ustedes invadieran así pacíficamente como lo han hecho con nosotros pero ustedes no son ejemplos de nadie ustedes han destruido su país y están caminando hacia territorio fértil no con la intención de que ese país siga progresando porque ustedes miren uno de los errores más grandes que tienen muchos de los haitianos que hasta que no lo cambien van a seguir pereciendo en la miseria sabe cuál es ustedes llegan donde hay desarrollo y ustedes siguen con la misma cultura de arrabilización y de pobreza ustedes no se adaptan ustedes van a tener en muchos de los batallas que hay en nuestro país ustedes lo visitan donde están todo agromedado el bienvenido en muchos muchos sitios desde del propio del propio barahona que ya se ha ido limpiando san pedro de macorri las romanas y todavía siguen cocinando con carbón en ganafe entendiendo un dominicano por más pobre que sea tiene su estufa si un día no tiene gas y tiene que cocinar con carbón lo hace pero se va adaptando a lo que va a lo que va a lo que va resurgiendo ustedes no ustedes se quedan y buscan dinero para eso mismo para lo que ustedes están diciendo para entregárselo a la policía y a la guardia para que no lo deporten chucho buenas noches cómo está mi hermano buenas noches félix bueno buenas noches a todos está muy interesante sabe y he escuchado a todos los compañeros hablar y tenemos que resaltar y tenemos que también digo nosotros lo sabemos es que esa gente está en una maldición generacional óyeme tú sabes lo que es una maldición generacional desde el primer negro que trajeron que fue clavo de ahí comenzó la maldición generacional sabe por qué a mí me pasó en una ocasión una vez yo tenía tengo dos casas pero yo tenía una casita materna que donde yo críe mis hijos ahí la fabrique y como fabrique otra casa para para estar un poco más cómodo pude encontrarme con un nacional haitiano ese nacional haitiano me brindó una amistad de la después que me brinde esa amistad dice mira yo quiero el trabajo en el consorcio yo quiero alquilar la casita yo la tenía cerrada porque en realidad yo tenía mis cosas ahí preparado pero no voy a abundar van en eso pero donde llegan esa gente porque yo la alquiler esa gente mi casa era una casa que tenía de todo tipo de frutos me llegan esa gente óyeme hasta la tierra se niega a darle fruto no sabe por qué motivo porque son gente que no valoran son gente que son desagradables hombres donde y él donheim